Por amigos de YouTube, en charlas anteriores estuve mencionando el test que hace el Dr. Malanga para determinar si una persona realmente es apusida o no. Bueno, y acá tengo una copia de lo que sería una especie de pre-test. Este test lo desarrolló el Dr. Malanga después de mil hipnosis regresivas que le hizo abducidos. Entonces él saca un conjunto de características globales que podrían determinar si las personas, en base a cómo contestan estas preguntas, pueden ser apusidos o no. Este es el pre-test. Este pre-test te nomina o no a ser candidato si eres o no eres abducido. Acá en este test hay un resumen de las preguntas y empieza por ejemplo preguntando ¿Has soñado alguna vez que te introducían algo en la nariz, los ojos o en los órganos genitales? Porque las experiencias de los abducidos más comunes es el tema de la introducción de una especie de pistola que es como una jeringa que la introduce en el lado derecho, en el orificio derecho, dispara un microchip, perfora el hueso de fenoide y se entierra, directamente se entierra, es muy pequeño pero se entierra en el cerebro, en la parte prefrontal del cerebro y se queda instalado ahí. Ese digamos es una instalación básica de los abducidos en años anteriores, en las primeras etapas de abducción. Y esto se notaba por un sangrado de nariz en forma inesperada que podía suceder en cualquier momento y era justamente por esa perforación que habían hecho los muchachos con la suavidad que lo caracteriza. Un sangrado por el orificio derecho. Después acá pregunta si has soñado alguna vez, porque como esto queda registrado en el inconsciente, queda registrado como si alguna vez lo hubieras soñado. Vos has visto algunas películas de abducción que lo tienen al tipo planchado en la camilla metálica y se le acercan desde arriba toda una serie de elementos punzantes. Hay uno que se introduce, el de la nariz lo disparan con una especie de pistola, el que se introduce en los ojos entra por la retina. Y según lo que explica Malanga, esa operación de entrarte con esas herramientas que utilizan a través de la pupila del ojo es para vacapear a uno de sus colegas, a uno de los alienígenas que ha fallecido y que lo mantienen energéticamente y lo vacapean y lo dejan instalado en el lado del inconsciente del humano que va a pasar a ser parte, va a ser como contenedor. Hasta que logren clonar otro cuerpo físico, lo pueden retirar desde ahí y lo pueden instalar en el cuerpo, en el destinatario. ¿Hasta dónde es la manipulación? Es así de película de Frankenstein, ¿no? Entonces se utiliza el lado del inconsciente humano para dejarlo ir porque nosotros al inconsciente no llegamos así nomás. O sea, llegamos a través de una hipnosis muy profunda. ¿Por qué tenemos tan bloqueado el inconsciente? Ellos mismos dicen, algunos de los mantinianos de las mantis dicen que los diseños genéticos del humano están desarrollados a propósito para contenerlo y para que sean compatibles con ello a la hora de usarnos de backup. Somos una especie de disco rígido externo, ¿viste? Una cosa así. Pregunta, ¿sienten fobia o pánico por los cuchillos, objetos punzantes o metálicos? Bueno, esto es por eso, porque en el inconsciente te queda grabado todas esas puntas que te están entrando los tipos y te están energéticamente invadiendo, aparte del toque y del daño físico. ¿Has soñado que has estado metido en un contenedor alguna vez? En un contenedor se refiere a que en alguna de las adopciones, este cuerpo etérico que es retirado, se coloca, esta ánima se coloca en un contenedor vertical y pasa y se replica en otro contenedor vertical. O puede ser un contenedor horizontal que se parece mucho al de la película Avatar, en donde el lagartijón azul grande está metido ahí en ese tubo y de ahí van clonando o van sacando, van migrando ánima y la meten en el otro contenedor que puede haber un reptil, un mantiniano o alguna otra especie que recibe esa ánima, lo que pasa es que no la puede tener mucho tiempo porque ánima vuelve de nuevo al contenedor original que es el humano, porque según ánima el destino, a donde lo meten, el reptil o otro ser, es muy oscuro para ánima, para el alma, para que esté, entonces no está mucho tiempo ahí, se va y se vuelve de nuevo su contenedor. Después pregunta acá, ¿ha sangrado por la fosa nasal derecha? Bueno, esta es la pregunta justamente producida por el disparo de estos dispositivos. ¿Tienes alguna cicatriz en la tibia izquierda? Porque son lugares también que normalmente se colocaban estos dispositivos. ¿Has sentido zumbidos persistentes dentro de tu oído interno? Zumbidos, pitidos. Tengo esta cámara que está más rebelde que yo. Estos zumbidos, estos pitidos que son como que se te queda pegado al oído, como que se siente adentro, forman parte también de implantes. ¿Tienes alguna cicatriz que no sabe cómo se te ha hecho? Hay muchas personas que yo he escuchado que dicen, ah, esta mañana me levanté, tengo un moretón acá, no sé de dónde salió. Yo también lo he tenido, nación de carajas salieron. ¿Has soñado alguna vez con un ser no igual a nosotros? Malanga trata de ser sutil, no le puede preguntar al chabón, che, ¿soñaste con marciano? El tipo sale corriendo, así de una, de entrada. Entonces, más sutilmente dice, ¿has soñado alguna vez con un ser no igual? Queda más fino. ¿Es el RH de tu sangre negativo? Tiene que ver el grupo sanguíneo también. ¿Sientes la necesidad de practicar técnicas de meditación por algún motivo que desconoces? ¿Te despiertas agitado en la noche, con miedo, presintiendo la presencia de algo o de alguien en la habitación, como si te observaran? Si tenés el presentimiento de que es porque te entrar, ya está. Porque el momento, viste, llega el momento que Ánima te despierta, dices, che, pará, acá están pasando cosas raras. Por más que Ánima es media pelotuda, en su estado original, Ánima no valora que está en un contenedor y que el contenedor sufre, que el contenedor somos nosotros, que lo sufre en este mundo tridimensional. Ánima viene acá a ayudar, a entregar su energía, está como de joda acá en el universo. El tema es que nosotros somos el contenedor, y ella tiene que tomar conciencia. Ánima tiene que hacerse consciente de lo que está pasando. Lo que no entiende Ánima es que si se sigue dejando llevar por estos sujetos, va a llegar el momento que ellos la van a terminar encerrando. Entonces, de eso hay que hacerse consciente para uno trasladarle a la parte anímica que está sucediendo eso, y para que Ánima, la próxima vez que venga la lagartija, o lo que sea, que lo saque cagando. Por eso la toma de conciencia se basa en esto. Y para llegar a entender esto, hay que quemar un montón de creencias que nosotros tenemos en el bocho. ¿Te sientes enojado o deprimido continuamente sin saber por qué? Y bueno, ahí están con el joystick, los tipos manipulando. ¿Has soñado alguna vez con una persona como tú? Como si fuera una copia de ti mismo. Esto es porque muchos inducidos dicen que cuando ellos suben a la nave, le bajan una copia y le dejan instalada la copia en la cama. Por el tiempo que dure la operación, 45 minutos, una hora, y después hacen el cambalache. Hay un movimiento de la mierda, lo que pasa es que nadie se entera. Entre las 3 de la mañana, 3.45 de la mañana, está todo el mundo dormido, todo mosca. ¿Has soñado o sentido que vinieras de otro planeta? Sí, sí. ¿Quién no? ¿Has sentido alguna vez que no eres hijo de tus padres? Una pregunta comprometedora, que mamá y papá no se enteren. ¿Te has despertado alguna vez con la piel manchada de aparillo? ¿Has soñado con tener un hijo que no es de este planeta? Muchas mujeres que son abusidas y que cuentan el implante, en estado de hipnosis, que cuentan el relato de que son implantadas y que cada 3 meses ese óvulo que le implantaron y que genera una especie de feto energético y lo retiran, les queda esa sensación y esa sensación le queda a través de los sueños. Es como tiene una sensación de que haber soñado en un niño y le queda ese sentimiento de que algo le retiraron, de que algo tenía. Entonces todo eso queda como sueño. Si has contestado más de una pregunta positiva deberías realizar el test que es el que viene a continuación, que tiene como 90 preguntas que lo vamos a dejar para otra oportunidad y que acá dice, en esta página web, por ejemplo, que deberías enviar a la siguiente dirección de correo electrónico. Al que le interese, le puedo dar la dirección. Entonces, si has contestado a una pregunta, a esta dirección, ¿dónde será analizado y enviado directamente? Será enviado directamente al doctor Malanga. En caso de ser un caso de adopción positiva, este resultado te será enviado y te... y, qué sé yo, en esta página web sale este... como que hay que jugarse un poco, qué sé yo, si esta ve gabrielayahoo.com tiene contacto con... capaz que es la hija del doctor Malanga, pero qué sé yo. Por la duda, viste, no hay que creerle a nadie, ni de allá, ni de acá. Como es arriba, es abajo. Pero bueno, acá hay alguien que pone la dirección. ¿Dónde será analizado y enviado directamente al doctor Malanga? En caso de ser un caso positivo de adopción, este resultado te será enviado y te dará la certeza de que eres abducido o poseído por una entidad interestelar. Mucha suerte con el test. La verdad que es suerte, si te da positivo, esto es de suerte aunque una mía. La suerte la tenemos en que más o menos nos estamos empezando a dar cuenta que a través de un acto de voluntad y de tomar conciencia nosotros vamos a empezar a eliminar toda la implantación y los contratos que tenemos armados durante... que hemos armado en los últimos diez mil años o de vaya, ¿sabes cuánto carajo venimos recalando acá? La parte fundamental es la toma de conciencia. La toma de conciencia no tiene que decir ah, sí, sí, yo. Ah, sí, ya está. No, no. La toma de conciencia es la convicción. Yo estoy convencido. Así como la gente religiosa que cree en Cristo y que cree en los santos y en las virgen. Entonces, tiene esa convicción de esa creencia. Bueno, para zafar de todo esto tenés que tener la convicción de que esto es así, de que esto funciona así y de que estos tipos, de que estos seres te tienen enganchado a través de hilos energéticos que no percibís, que vos recién percibís físicamente cómo te está yendo en tu vida por todo ese manejo. Entonces, lleva un poco tiempo para que tu estado de conciencia vaya dándole forma a esto, vaya internalizándolo y lo vaya digiriendo. Esto es una cosa que todos estos conceptos de malanga no son para que cualquiera lo digiera. Yo sé que acá los que ven esto son... Bueno, la verdad que me sorprendí porque hay mucha, mucha gente viendo los videos míos pensé que los iba a ver, no sé, algún amigo mío, pero no. Hay mucha gente interesada en esto porque hay mucha gente que evidentemente está tomando conciencia de que atrás de este circo hay todo un circo pero muchísimo más complejo y eso es lo que estamos tratando de averiguar. Por suerte existe esta herramienta de la puesta en hipnosis profunda donde la gente empieza a hablar y empieza a contar más o menos cómo están armados todos estos procesos estrambólicos. es complejo complejo pero bueno vamos a seguir vamos a seguir rimando por lo menos el doctor Malanga ha hecho un test le ha dado forma esto ha hecho un test te ha dado pauta de si sos un abducido y después tiene una serie de métodos y de posibles soluciones y de simulaciones mentales que te pueden llegar a desconectar con estos seres que lo vamos a ir también evaluando y viendo más adelante cómo funcionan estos métodos estos métodos de simulación mental para desprenderse también del enlace pero es fundamental el concepto de creer de creer de que esto es así de tomar conciencia pero tomar conciencia en un sentido real de decir si estoy convencido de que esto es así va a ser la única forma de desprenderse y hay que darse cuenta de que se tiene la enfermedad de que existe para intentar buscar las soluciones al problema bueno hasta aquí mi introducción a lo que es una primera etapa la etapa previa del test de malanga y después podemos sí llegar a ver todo el detalle de las preguntas que son una bocha y que encima hay algunas preguntas que se desglosan en A, B, C, D pero acá son 60 son 60 preguntas la última termina así dice ¿tienes aptitudes artísticas, creativas tocas o compones música escribes poesía o relatos cuentos dibujas pintas cantas actúas claro porque lo que buscan las lagartijas son almas creativas o sea si el tipo es creativo es muy probable que tenga un porcentaje de alma importante entonces ese tipo es ideal para darle leña darle leña aducirlo manipularlo implantarlo y sacarle la energía mientras más artísticos son más candidatos son a que te a que te te succione te succione en parte de esa creatividad bueno esto ha sido todo por hoy nos veremos en el próximo encuentro adiós un próximo encuentro un próximo encuentro un próximo encuentro